Estoy grabando. Dame un segundo, dame un segundo para vos. Todos los compañeros de las emisoras, colegas, ¿cómo estás? Hola, súper bien. ¿Cómo le parece esta niña tan hermosa? ¡Guau! Ah, es oxígeno, oxígeno 102.9, colegas. Conmigo todo es colegaje, mi amor. Sí, sí, colegas, colegas. No, muy contenta de estar en el, en los dos más duros. Vamos entonces adelante a buscar esa entrevista. Yo estoy grabando, estoy grabando derecho. Vamos a ver qué va a salir por aquí. ¿Qué más? No, muy bien o no. Ah, bueno, hable durito porque no nos le ojo. Ah, están ahí. Están con DJ Fido, también de oxígeno. Este es de Tropicana, pero se vino con una camiseta de oxígeno. Eso es lo que llamamos los encholados de la radio en los conciertos. Para que lo tengan ustedes bien claro, listo. Él no da cara porque sabe, pues, qué es cierto. Pero así vamos, haciendo las cosas. Capital Urbana siempre tiene los mejores invitados. Los invitados de lujo, los invitados que realmente tienen trascendencia en el mundo de la música urbana. Hoy tengo el honor de presentarles. Estamos hablando de los grandes. Cuando hablo así, estoy hablando de los grandes. De los que realmente tienen este movimiento urbano arriba. Y, pues, el amigo Ñejo, el Broqui, es el que realmente teníamos que entrevistar. Hacías falta en Telemedellín. Hacías falta en Capital Urbana. Bienvenido, hermano, ¿cómo estás? Gracias, papá. Bien contento de estar aquí. Gracias siempre por el apoyo. 12 años después, sin apoyarnos, quiere decir, gracias, verdad, gracias. Nosotros siempre desde la radio hemos apoyado a la música de Ñejo. Y ahora en la televisión vamos a fortalecer ese apoyo. Y mire que lo estamos diciendo abiertamente. Porque Telemedellín es tu casa para cuando la quieras visitar. Y Telemedellín y Capital Urbana es tu programa para que hagas con él lo que quieras. Ya que vamos a hacer un lanzamiento es Capital Urbana. Que vamos a mostrar una entrevista que quiero decir algo es Capital Urbana. Para que lo tengamos claro desde el principio. Así, gracias, verdad, por la invitación. No, que estamos trabajando duro ahora. Habíamos cogido un descanso, pero venimos ahora. Estamos duro ahora. Estamos muy duros y ¿sabes qué me gusta mucho Ñejo? Que la música, así. Me salió un par de enfermedades, pero estoy a dieta para bajar la diabetes, cuantas cosas. ¿Y vas a bajarla? El espíritu navideño siempre está. Ñejo, ¿ya cuántos años en la música? Llevo en ver, bueno, firmado con Nelson profesionalmente ahí, que empecé a vivir de eso. En el 2006 Nelson me firmó. Ciripeando como lo dice en Puerto Rico, así, cogiendo padricitos de 500, así, viviendo bien, como en el 2000, como en el 97, 98. Pero cantando desde que era chamaquito, yo improvisaba, ¿entiendes? Siempre he tenido la música por dentro. Y de la música que Ñejo interpreta, ¿cuál ha sido su mayor influencia dentro de la escena del reggaetón, del hip-hop, de todo lo que tiene que ver con esas funciones urbanas que interpreto? La mayor influencia para mí, de verdad que no... Si te digo una, la más fuerte es Tornabó y la salsa, la salsa vieja. Pero siempre, yo quiero mucho la música, ¿entiendes? De rap en inglés, rap en español, o sea, toda la música yo la aprecio diferente. No puedo decir, no, que este es mejor, ¿sabes? Porque los tiempos pasan, ¿entiendes? No tienes lo que te quiero decir, ¿sabes? Tú no puedes decir, pero yo soy fanático, yo soy fanático de Tornabó, ese es mi papá. Y lo has demostrado en tu música, por eso es que Ñejo es tan versátil, porque realmente es un melómano, es un amante de la música, y ahora pues lo tenemos en diferentes facetas, reggaetón, trap, rap, lo que él mismo dice, dice, todas las funciones son las que funcionan. ¿Qué vamos a esperar de Ñejo? Hoy lo tuvimos en los duos más duros, acaba de bajarse de tarima, y muy agradecidos porque nos brindaste este espacio, pero ¿qué viene? ¿Qué puede esperar todo el público paisa que está viendo Telemedellín, que está viendo Capital Urbana de Ñejo en el futuro más cercano? Ahora mismo, ahora mismo corriendo, tengo un tema con Dalmat y Jovili Randi, tengo un tema con Bad Bunny y Pizizuela, ahora voy a hacer un baluno con Nicky Jan. ¿Cómo? Sí, voy a hacer el video y todo, comprometerlo, al video lo voy a hacer este mes. Están haciendo las paces, estamos, son pajitas que le caen a la leche. Y como él lo anunció, pues yo lo tenía escondido, pero como él lo dijo, pues normal. Esas son las primicias que ustedes pueden lograr aquí en Capital Urbana, o sea que próximamente la unión de Nicky Jan con Ñejo, el maestro, porque así lo tenemos que tratar, el maestro. El brazo, al brazo no se vea, el brazo, al brazo no se vea. Está de ella gordita, pero chupa, chévere. Viejo, queremos, por favor, ya para finalizar, porque sabemos que estás cansado y estás una nota corta, que envíes un saludo muy especial al creador, al gestor de este espacio llamado Cristian Cartagena, que es admirador de tu música. Un saludo a Cristian Cartagena, gracias papá por el apoyo siempre. Se le quiere gratis Colombia, los quiero y los llevo de gratis. Y también para toda la gente que ve Capital Urbana en Telemedellín. Capital Urbana, Telemedellín, saludos, se le quiere gratis. Gracias por el cariño, de verdad, me quedo corto. 12 años y siguen apoyándonos. Van a ser muchos años más, Ñejo, muchas gracias. Gracias a ti papá. Un abrazo hermano. Esta es Capital Urbana y vamos a continuar por aquí buscando a toda la gente que hace parte de los Dúos Más Duros. Gracias.